Bueno, 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 cracks, que esto empieza Que empieza ya el partido, nos vamos ya con el siguiente Buenas Astrid, como lo tienes Que empieza el game, que empezamos ya Que está listo, que empieza el 2-2 Entre Nip y Envy La ronda que ya ha comenzado Y las compras que ya están hechas Seed con ese Defuse, 4 chalecos Para los demás por parte de Nip, por parte de Envy 3 chalecos, perdón De Sertigle para Apex Y Envy que ahí con ese 1 y 2 flashes, veremos a ver que plantean Pues señor, a ver que es lo que acaban de hacer Haciendo, por el momento no hemos tenido ninguna De las bajas, solo Chiz, que se ha quedado a 66 Que va solo con ese, con el Defuse kit Y luego las 2 flashes, los primeros disparos por parte de Forrest Mata a Sixer, mejor que se lleva también a Apex Y se lleva también a Kenny, madre mía Forrest La que acaba de liar con la triple kill, Friber que se la suelta Envy que ya desde, bueno, desde T-Spawn Solo queda Happy Y Happy que está completamente rodeado Lleva, bueno, la M4 no Y la C4 no, y le están esperando Desde abajo, veamos aquí Que el autodirecto no nos lo quiere enseñar, veamos que Si se la acaba pegando o no, que es lo que acaba ocurriendo Aquí, porque la verdad que está complicado Para el jugador de Envy Y vamos a ver si Happy saca alguna más de las bajas Suelta alguna bala más, va a matar a GetRide No, parece que lo están buscando, lo quieren mullar Estaba sacando el cuchillo, GetRide Se lleva el tiro y lo intentan mullar Y por intentar mullar lo acaban de caer dos de los jugadores Un poco de disrespect sobre Happy Que dice, no, compañero, que tiene una Desert Eagle Que es más peligroso que un Bueno, más peligroso que Farruquito Con un coche bomba Y esto ya está siendo peligroso Peligroso Pues nada, Happy que se va a ver al punto de Bell Está esperando Forrest Forrest que va a soltar las balas Se puede llevar la cuarta Y sí, la consigue Ronda para Nip Y pone el 1-0 en el marcador Ronda para Nip Anotan esta ronda de pistolas Se empieza ganando los ninjas Y veremos cómo van las siguientes rondas Comprarán lo típico Dos UMPs Una de M4 para Forrest Otras dos UMPs para GetRide Y Disco Doppler Y Envy es que forzará un poco Con esas tres Desert Eagles Dos Tech Nines Y ojo, no lo habíamos comentado Pero Sixer está jugando por Devil Que tiene programas de conexión interna Bueno, pues a ver qué tal le acaba saliendo a Sixer Lo hemos visto que está por ahí Pero bueno, sin más Jugador que va a estar con Envy Y a ver qué tal les acaba saliendo Por parte de Envy, pues nada No ha conseguido hacer demasiado Solo Happy esas dos kills con la Deagle Nada más Y ahora sí que van con un montón de Desert Eagle Y de Tech Nines Han hecho ronda forzada Como suele ser ya dentro del equipo francés Que suele forzar bastante Incluso aunque plante Suelen forzar la siguiente ronda Es más, no han conseguido plantar Así que era prácticamente obligatorio Gerrit que se va posicionando ya por cerca Uh, pues mira Gerrit que va contra Envykei Y se la ha dado Capi que está esperando a ver si rushea El jugador sueco Pero por el momento se lo está tomando con bastante calma No tiene por qué entrar tan deprisa Gerrit que está yendo ya para la zona de punto Acaba de saltar por L Se la pega Apex Saltando Quieren buscar al resto Disco Doplan que está tranquilamente Sulta las balas Mata al primero Con la ayuda de Gerrit Quiere ir a por el siguiente Va soltando bala a Sixer Sixer que lo intenta Junto con su compañero Junto con Happy Pero lo tiene difícil Sixer que se queda ya 29 Se lleva el torretón De Disco Doplan Y solo queda Happy Pues nada Ni el Sixer que cierra Ronda para Nip Y va a poner el 2 a 0 Eso sí Envyke planta Al menos han conseguido algo Consiguen plantar Pero no consiguen quitarle ningún arma a Nip Además Consiguieron repartirse Más o menos Las kills Entre los jugadores Que tienen esas Esas UMPs Así que bastante Un bus de dinero para ellos Envías por su lado Que al conseguir plantar Tiene algo de dinero Pero como forzaron En lo anterior No van a poder comprar En esta Con total comodidad Aunque como bien has dicho Los franceses Son conocidos Por hacer Lo que se ha Llegado a denominar Una francesa Una compra forzada Una compra extraña Y veremos Qué es lo que hacen En esta ronda Pausa de momento No sé si habrá algún problema técnico Porque desde luego Una pausa táctica No tiene sentido ahora mismo No, hemos perdido La ronda de pistolas Tenemos que pausar Y hablarlo durante Al menos un minuto No creo que sea El tema Ni muchísimo menos Tenemos 4 MPs Por parte de Nip Luego la M4 No es por parte de Forest Y de dinero Que van a poder comprar Tranquilamente La siguiente ronda Aunque pierdan Bueno Aunque Aunque perdieran la ronda Es decir Que no deberían de tener problema Por parte de Envy Que 3 cuartos de lo mismo Aunque pierdan ronda Siguen pudiendo comprar Y vemos de Ser Tigel Por parte de Apex Y el resto de jugadores Que supongo que se quedarán Sobre esos 3.000 2.500 Aproximadamente O 2.000 Para poder comprar En ronda 4 Kenny Es que vemos Que no compra Por el momento nada Solo es a P250 Suponemos O supongo yo al menos Que va a ser para comprar A OVP en ronda 4 Que le puede venir muy bien Al equipo francés Y con eso va a tener Que intentar tirar a muerte Envy que va a tener Que tirar un poquitín De Kenny Es Para que Para que Lo de siempre Siempre Kenny Es cada vez Que llega un equipo O tira mucho del carro O se apaga Porque parece que los equipos Se mueren alrededor suyo Porque con Titan Pasaba un poco lo mismo Si Kenny Es no tiraba Para adelante No salía Era un equipo Que no acababa De tirar Bueno No acababa de hacer nada Ahora estamos viendo Como G2 Si es verdad Que está teniendo Un buen equipo Incluso bastante mejor Que Envy Tal y como están jugando Aunque G2 Ojo Que va 2-6 En la liga Tampoco es que vaya Demasiado bien Si la verdad Es que no No va demasiado 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 bien En esta Pro League Pero bueno Es cuestión de Que pase más el tiempo Y ver los siguientes partidos La pausa Que ya Ha llegado a su fin Y vemos como Team Envyaz Compra una Tec9 Un par de P250 De hecho 3 Y Desert Eagle Para Apex Que parece que se ve Cómodo con ese arma Pues si Se ve cómodo Con Con La Deagle Y De momento Pues nada Vemos un Nip Que va ganando por bastante Happy que va a tirar el humo Para medio Dos jugadores por larga Dos en medio Uno en B No están haciendo nada Extraño Por parte de Nip No estamos viendo Ninguna jugada Demasiado rara Y Veamos como Como les acaba Tirando el El partido Así que Van para Para allá Suelta las balas Y acaba con uno De los jugadores Ha habido ya varios De los intercambios Veamos Todavía están en 3 para 3 Y Envykei Que va soltando las balas Con esa OMP La que han rescatado De la zona de larga Por es que llega Para arreglar un poquito El marcador Porque estaba yendo Un poquitín complicado Y Pex va soltando las balas Con la Desert Eagle No consigue matar a nadie Y ahí lo va cambiando Nos comentáis que el título De stream está mal El título de stream está bien No, no, no sé yo Aquí que es lo que Por favor Leed con propiedad Pues Forrest Que suelta otro tiro más Sobre Apex Solo queda Pues bueno No queda nadie Porque quedaba Kenny Pero Guerra Que llega rápido Para matarlo Y ronda 3 para el equipo Para los pijamas Para los ninjas Para los, bueno Para los suecos Ronda para Nip Ronda para ninjas Sin pijamas Consigan otra Esta ronda 3, 3 a 0 Ya Comprará de nuevo Envía esa WP Para Kenny Es 4K47 Para Epic Happy Sixer Y NBK Con VK Y por parte de Nip Guardarán esas dos UMPs Para Getride Y para Seed Dos M4s Y la WP De Disco Dopla Pues sí señor Ahí van Ahí Los jugadores de Envía con una compra Bastante potente La verdad es que hasta Kenny Es puede llevar ese Kevlar Puede llevar las gamadas Etcétera Así que va Va con Con eso Y Y a ver Por parte de Nip Porque esa WP Manos de Disco Dopla Que ya hemos visto Que no la lleva nada mal En la dos CT Y ojo Porque Kenny Se empieza ya con el recital Primera baja sobre Forest Abre ya la ronda Y consigue la First Blood De la ronda número 4 La primera sangre Va por A por alguno más Que esto Lo de la First Blood Se ha como Se ha reconquistado Por parte de otro tipo de juegos Pero que conste Que nació en los shooters Que es un concepto Que nació en los shooters Van a tirar ya los humos Van a empezar a tirar un poquitín De todo Y que se tira también la flash Se va a tirar ya para la zona CT Salta rápido Con el AK-47 Va a buscar los jugadores Que hay por larga El humo que ya ha caído Va a estar buscando al primero Pues mira Se la suelta a Freiber Freiber que la acaba de recoger Disco Dopla Con el kill sobre Apex En BK Que cae también a manos De Gerrit Va saltando a Gerrit Cierra con el tiro en la cabeza Y la ronda para ellos Ronda para Envy Ronda 3-1 Primera ronda para Envy Ya tocaba esta primera ronda Con almas Que les ha salido a la perfección Entre que Nies y Happy Solventaban la ronda Y volverán a comprar Hemos conjuntos Nip Que compra una famas Para Freiber 3M4 Dos AWP para Forest Por parte de Envy Siguen con esa doble AWP Y Envy Que lleva la AWP Por parte de Sixer y Apex Esas dos AK-47 Si señor Va a llevar esas Esas sacas Como bien comentabas Y doble AWP Cosa que es curioso Ya hemos visto que se estaba utilizando De vez en cuando La movilidad queda un poco reducida Pero La verdad que la potencia de fuego Es tremenda Dos jugadores Bueno, tres jugadores situados por A Y luego veamos que tal el resto Sixer que va soltando Los tiros para 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 detrás de puerta Y cada vez que veo lo de Sixer Me recuerda a los 76ers No, no puedo No puedo Quitármelo de la cabeza Y con eso No me extrañaré Que quedaran últimos Equipo Preguntáis si es en LAN O en online No, es online El torneo este está siendo En online Y es un torneo Que es Bueno, de momento Es la fase regular Fase de liga Que es online Y luego está el resto Pues Forest Que mata al primero Se lleva a Kenny Es rápido El integrante sueco Envy que cambia el AWP De uno por el otro Va a intentar ir a buscar la siguiente Forest que se consigue La segunda de las bajas Va a buscar también la tercera La saca Guerra con el apoyo de Forest Porque la había dado atravesando Va a buscar Si puede matar a Escapi Va soltando balas con la USP Chiz que también está llegando En el apoyo Junto con el resto De los compañeros Tiene la C4 Dropeado en el punto de B Y veamos si consiguen Hacer más o más Bueno, más daño O si pueden hacer Llevarse alguna más De las frags Llega Friber Con la fama Más ronda para Nip Y pone el 4-1 Y le resetean el bonus 4-1 Otra ronda para Nip Como decías Les quitaban todo el bonus Tampoco les había dado tiempo A crear un banco demasiado abultado Así que en esta ronda No podrán comprar demasiado De hecho parece que no van a forzar Más que unas Desert Eagles Un par de chalecos Bueno, dentro de lo que cabe No está nada mal La forza por parte de Nip 3 rifles 2 AWP Para Forest Y para Disco Doppler Y a ver que es lo que consiguen Porque la anterior ronda Les ha salido Bastante, bastante bien Sobre todo Teniendo en cuenta que Han dejado la economía De N-Bias Otra vez Muy baja Sí, van a tener que ir Con Diggle y demás Y no van a poder ir Con armas Veo por aquí que Sixer está reemplazando A Devil en la SL Pro League Es decir, aquí Y luego está reemplazando A N-BK En la Starla de Resistance Son dos O al menos Eso es lo que me sale a mí Por aquí La info que voy teniendo Lo pusieron antes en Twitter No sé qué problema tenía N-BK Con el viaje Creo que la Starla Si no me equivoco En Ucrania puede ser Uno de estos países Si no podía viajar en N-BK Y optaban por Sixer Bueno, pues al jugador Que le dan la oportunidad De poder ir con N-BK Y por aquí que van Disco Doppler Que consigue la baja Sobre Apex Si ahí va ya al primero Van a intentar plantar Al menos sacar el máximo De dinero posible Friber mata a Sixer Y empieza a soltar los tiros Saltando Bueno, Friber que no hace falta Ni que saltara Lo podía ver tranquilamente Si es que cierra sobre Happy Nada A defusar A desactivar la bomba Y van a poner el 5-2 en el marcador En Ucrania va a poder volver a comprar Además ha plantado Por lo que debería tener dinero Más que de sobra Y con esto Nos vamos para ronda número 7 Con un Nip Que se está mostrando intratable Bueno, todo lo que cabe en Viasco Conseguía anotar esa primera ronda de armas Perdía la siguiente Y ahora incluso sin comprar Conseguió plantar Así que objetivo cumplido Veremos esta siguiente ronda Clave para ver Cómo seguirá evolucionando el partido Porque como tú decías Nip Entre esas rondas de pistolas Y esa segunda ronda de armas Que se conseguía llevar Está bastante por delante Aunque todavía llevan únicamente 6 rondas jugadas Veamos qué es lo que va pasando por aquí Y la ronda Que todavía no tiene demasiado Demasiado movimiento A ver cómo va Cómo va cambiando todo esto Porque está haciendo una ronda bastante lenta Solo Apex se ha quedado 77 Y Guerra Ita 99 Que le han dado un poquito Un poquito Pero sin más 5-1 en el marcador Y ventaja para Nip Esta ronda de armas Que es bastante importante Para Envy Aunque la ronda Las rondas que no hayan No viene a ser Que hayan comprado Tampoco una barbaridad Que han podido comprarlo Que buenamente Pues eso Han podido Y Happy que zasca Que se lleva la primera Envy que se lleva la segunda Y ya dos de los jugadores Uno muerto El otro muy tocado Muy mal de vida Prever soltando las balas Soltando el recoil Intentando llevarse A alguno del jugador Del jugadores En este caso le ha llevado uno Y con Sixer Ya no ha podido Es más lo ha dejado a 75 Y tampoco es que haya hecho demasiado daño Happy que llega con Galil Para hacer un poco más de pupita Sixer mata también a Chif Situación de 3 para 3 Y a ver que tal Lo acaban resolviendo ahora Los franceses o los huecos A ver que se lo acaba llevando Friber detrás de caja Esperando otra vez Pacientemente Kenia es que tira ese humo Para intentar frenar Bueno Para intentar frenar No para que no lo puedan ver Desde CT Y el rush que está haciendo Gerrit Ojo porque puede ser Mortal no lo de después Disco do plan Matando a Happy Gerrit que se va a encontrar Con la broma Se va a encontrar con uno Y con el otro Soltar las balas Mata al primero No puede con Kenia Situación ahora mismo de 1 para 2 Y le quedan todavía 20 segundos Poquito para poder llegar a plantar Pero suficiente como para Bueno Justito para plantar Y Disco do plan Que se ha vuelto para 3 Esperando hacerle la 13-14 ¿No? Porque realmente ahí está Freiberg Está bien posicionado Y va a intentar Molestarle el que active la bomba Pues nada Sale Freiberg Ronda Para Nip Y pone el 7-1 ya ¿No? O no 6-1 Perdón 6-1 el marcador Y séptima ronda ya completada 6-1 Ronda para Nip 5 ya de ventaja Consigue ganar también esta ronda de armas Deja la economía otra vez Un poquito tocada Por parte de Envías Van a comprar 4 Desert Eagles Y absolutamente Nada más Ni chaleco Ni casco Ni granadas 6-0 Opta por esa P250 Nip Que va a comprar Todo lo que quiera Dicho vemos que Sidd Ya ha cogido ese auto sniper Que Que la suele coger Cuando van bien económicamente Y la verdad Una vez está él Poca gente puede pasar Pues se ha llevado ya al primero Se ha llevado en mi cave Ores que llegaban el apoyo Para que no lo mataran por el medio Se ha llevado al siguiente de los jugadores Que era Ifex Freiberg que ha soltado unas pocas de balas Disco do plan que también se lleva Otro más de los jugadores Y Freiberg que cierra Ronda para Nip 7-1 Y están Es que está siendo No voy a decir ni lo que está siendo Porque si es demasiado fuerte Si una ronda Sin muchas complicaciones Conseguían Sacar las 5 kills Sin perder ni siquiera un arma Y ahora en Vias Con esa WP de Kenny Y con las 4K47 Veremos si puede plantear Un poco más de peligro Para Nip Que se va a distancia Poco a poco En el marcador Ya lleva 6 por delante Y si esto sigue así Puede convertirse En un auténtico paseo Como ya fue ese primer Dus2 Entre G2 Y Hellraiser No, no El tema está en que Hemos estado un rato Esperando Porque el partido Empezaba a las 9 y 20 Y eso es algo que Fijaros siempre En los horarios Porque si suelen Aunque acabemos antes Nos tenemos que esperar A que empiece el partido Obvio No empiezan los jugadores Pues el tema Pues el tema era Que Esperando y demás Nos ha dado un buen ratito Con la tontería Porque el primer partido Ha sido rápido El de Hellraiser Contra G2 Ha sido rápido Y eso que hemos estado esperando Para ir cumpliendo Más o menos los horarios El tema es Que Este partido Parece que va a ir 3 cuartos de lo mismo Veamos después En Nuke ¿No? Pero Pero en este Está siendo Está siendo bonito Si la verdad es que Hasta ahora No hemos tenido Partidos demasiado Apretados Al menos en ese En esa primera En esa primera Ida y vuelta Entre Entre G2 y Hellraiser Veremos como te dice Este segundo mapa Se sucedían los kills Entraban ya en el punto de B Dos parados Happy muy tocado A solo 12 de vida Y le acaban de dar la vuelta Con los kills Pues si señor Y queda el auto sniper Por parte de Chist Y luego Fores con la M4 Que ha matado ya al primero Solo se queda Happy Con 12 de vida Sulta las primeras balas Mata al primero de los jugadores Le queda solo el último La C4 Que está dropeada En un sitio Que le viene muy Pero que muy bien Al jugador de Nip Y ahora con el AWP A ver que tal le acaba saliendo Porque la acaba encontrando Y Happy que le suelta el tiro Ronda para Envy Y acaba de Bueno Le acaba de dar la vuelta De una forma espectacular Muy bien jugado Por parte del jugador francés Y le ha pegado el tiro Con el AWP Después del saltito No se lo esperaba El sueco Y la bala Ha comido Con cereales Y con leche La de Happy Vaya bala El jugador francés Vaya salto Perfectamente calculado Conseguía llevarle La ronda a SID Le conseguía comerla Tostada 7 a 2 Vuelve a anotar Envías Y poco a poco Pueden ir colocándose Eso sí Como Como gane Esta ronda Ninjas Le volverá a resetear El bonus Y prácticamente Se quedaría En una muy mala posición En esta mitad En la que De todas formas Les está costando Bastante anotar Además es que habían perdido Han perdido 4 armas Por lo que Ciertamente En vino Es que esté en la mejor Situación económica Pierdes 4 armas Te toca Volver a Comprar prácticamente Todo Aún dentro De lo que cabe Kenies Puede estar contento Que no ha tenido Que comprar La WP Porque se la han Se la han dropeado De que Happy La había salvado Y ahora vemos Que va con AK-47 El 7-2 está muy bien Necesitan el 7-3 Como mínimo Para poder ir encarrilando Rondas Y ahí Poder Poder plantar Un poco de cara A un Nip Que estaba jugando Bueno Las rondas previas Han sido Muy 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 buenas Y ojo a la posición Por ahí están 4 De los jugadores Prácticamente metidos Para A Van a poder hacer La defensa Van a poder hacer El cambio Muy muy rápido Van a necesitar Esos humos Para poder molestar Pero solo tienen 3 Y ojo porque entra rápido Apex Apex que bueno Haciendo el entry frag Lo ha hecho muy 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 bien Se ha llevado a Chif Al primero de los jugadores Le quedan todavía 3 más por esa zona 2 por larga El otro que está Por la zona de CT Y Disco Doplan Que es el que está Con el AWP Veamos Happy Si consigue hacer Un poquitín más de daño Por esa zona Se va a encontrar con Freiber Uh Tiraco de Freiber Que acaba de matar Al jugador francés Busca alguno más Forrest Forrest que está Bastante preciso Mata a otro Disco Doplan Con Kenny Es en VK Y Sixer Que empiezan A darle la vuelta Al marcador Y Freiber Que está desde larga Con ese AK 47 Veamos si consigue matar A en VK Pero bueno En VK está lo suyo Que es plantar la bomba Poner esa bomba Y que los antiterroristas Sean los que tengan Que empezar a moverse Que va a tirar Lo suyo Sixer que le está esperando Justo detrás del humo Tienen tiempo Tienen kit de desactivación Así que por eso Y Sixer que se va a quedar En una posición un poquitín vendida En cuanto esto cambie Pues mira totalmente Le pega el tiro a Gerrack Le acaba pegando el tiro a la cabeza Así que Freiber Va a ser el único jugador Que se queda ahí delante Empieza a soltar las balitas Los one taps No es scrim Ni muchísimo menos Y al final Sixer Que se la suelta Ronda para Envy Y va a ser el 7-3 7-3 Otra ronda para Envy Poco a poco Van acercando distancias Van recortándolas Y Ninjas Que va a poder comprar Relativamente forzado En esta ronda Ahora En caso de perder Si que ya les forzaría Una eco en Viasi Podría hablar De esa ronda número 5 Y ya empezaríamos A entrar en resultados Más o menos comunes En cualquier mapa De uno de los dos bandos Ahora Necesita Esta ronda Porque si no Se le vuelve a escapar Tampoco están conseguiendo Hacer bancos Están perdiendo Muchas armas En la anterior Perdieron 3 En la anterior A esa 4 Así que la economía Tampoco está como Para tirar cohetes Ronda muy importante En cualquier caso Para ambos conjuntos Veremos Quien se la lleva Veamos Quien se acaba Llevando esta ronda Vemos como van Con rifles Como decías Por parte de ambos Equipos Van a poder comprar Por parte de Nibia Vemos como El disco do plan No va a poder ir con todo Y vemos como Faltan granadas Pero Lo tienen más o menos Bien Dentro de lo que cabe Todavía Pueden estar Pueden estar Con estas armas Pueden además Llevar el AWP Pero dentro de lo que cabe Ya empiezan a ser rondas Un poquitín más apretadas Por parte de Envy Que han perdido muchas armas En tanto en el primer La primera victoria Que han sacado En este mapeado Bueno La ronda número 2 Para ellos La ronda número 3 Tres cuartos de lo mismo También han perdido muchas En las que han ganado ellos Me explico Ronda 2 ganada por Envy Ronda 3 ganada por Envy Que son las últimas dos Ronda 19 9 y 10 Y bueno Con eso les ha costado Un poquito más Y van entrando por larga Freiberg y Chif Que han caído por el camino Van entrando los 5 jugadores Por esa zona Que ni es que lo ha visto Perfectamente Se lleva disco doblan De tiro en la cabeza De headshot Va buscando alguno más Que ni es que no le ha pegado El compañero De milagro Si no es que le ha dado de verdad Y Fores que va soltando las balas Mata a Happy 4 para 2 Lo que los dos que quedan Bueno perdón Los 4 que quedan Están muy mal de vida Lo que es ellos No sé si lo acaban de saber Creo que la info No la tienen Como muchos sabrán Que le habrán dado algún tiro Y dicen no no estará low Pero nada más Y se tienen que ir volviendo Poquito a poco Que raid que está con la CZ Y es el único Que puede Que puede jugársela un poquito El resto Que en este caso es Forest A salvar el M4 no ese Va a intentar salvar Ese arma Tres jugadores ya En la zona de larga Por parte de NBA Intentando tampoco Que les haga daño La bomba Porque como bien comentabas Excepto Kenny El resto de los jugadores Están bastante Bastante tocados Guardarán Esas dos AKs Esa M4 Esa AWP Para Kenny Y por parte de GetDead La CZ Podemos ver si recupera Algún arma más Que parece que sí Finalmente una AK-47 Que recupera Y una ronda Que no le ha salido Del todo mal a Anip Porque ha guardado Esas dos armas Ahora sí Sus compañeros No van a tener Tanta suerte Pues sí No van a tener Tanta suerte Van a ir con muy poquito Dinero Van a tener que marcarse Ronda económica No van a poder Comprar absolutamente nada Y realmente Que Rex solo creo Que se ha comprado Solo un humo Tampoco es que haya comprado Demasiado Por parte de Envy Vemos cómo van a ir Con esas 3 AK-47 M4A4 Para Envy Y luego Esa AWP Pues para quién iba a ser Para Kenny Es que en este equipo La verdad es que Como para quitársela Al sniper Francés Que bueno Aquí todos son franceses Pero bueno Al sniper francés Que para decirle a Kenny Es que no la lleva Tienes que ser muy bueno Para decirle que no Aunque Kenny No está Ni por asomo En sus mejores momentos Ya sabéis Desde que le cambiaron Con el parche Que cambiaron la velocidad Esto ya hace cerca De un año y medio Que le cambiaron La velocidad de movimiento Mientras estabas Con el scope Pues bueno A Kenny Lo han martirizado Aunque sí que es cierto Que el cambio Ha venido bien Debido a que antes Hacía mucho entry frag Con esa AWP Y empezaba a ser algo Un poquitín ridículo Pero bueno Que han ido Cambios que van haciendo Apex que se ciega totalmente Con la flash de su propio equipo Disco doblan Que está esperando busteado Desde la zona de CT Así que Van entrando Apex Mata disco doblan Que está en esa zona Fryberg que va soltando balas Con la desert eagle No consigue matar a nadie Y Fryberg que cae por el camino Que rey también Y forest tres cuartos De lo mismo Solo queda chif Y bueno Envy que hay Que lo ha reventado Contra la pared Del fondo de A De dos dos Y pone el 7-5 Envy que se ha despertado Bueno Han despertado al león Sí Ahora mismo Nip Va a volver a comprar En la anterior Tampoco consiguieron hacer nada De hecho no se llevaron A ningún kill Si bien los jugadores de enviados Quedaban bastante Bastante tocados Tendrán dinero En cualquier caso Ambos conjuntos Cuatro rifles y uno MWP para cada uno De los equipos Eso sí Forest lo vemos Sin chaleco Ni casco Ni más granadas Que su flash Y el resto de compañeros Y el resto de compañeros Bastante cortos En cambio Envy Con todo lo que quiere Incluso con alguna pistola Que recuperaron De la ronda anterior Por si acaso Se quedan sin balas En ese arma principal Ahí van soltando unos poquitos disparos Por esa zona De 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 Y Todavía tenemos A todos los jugadores Totalmente Vivos Los tienen totalmente vivos Sin problema Y Y van con calma Se lo toman con mucha calma En este 2-2 Parece que estemos viendo a Flips Ahí jugando nuke Pero bueno Se lo toman con Tremenda relajación Vemos como Nip Tiene armas En este caso Cuatro M4 Es el AWP Que va a llevar Forest Y va a ir sin calor No va a llevar Lleva cero Lleva cero Como ya Hemos estado viendo Que no lleva nada Y le van a empezar a entrar A muerte Veamos que es lo que acaban haciendo Los 3 jugadores Que tenemos en esa zona De A Cheez que ya está mirando Por la zona De CT Que es por donde se estaba Busando mucho por corta Cheez muy bien jugado Acaba de llevarse ya al primero Le está esperando Que ni es con el AWP Veamos si se lleva Alguno de ellos O si realmente Aquí lo acaba haciendo Y nada Sixer que mata al primero En BK al segundo Que en este caso Ha sido disco Dopplan Freiberg que se la suelta Sixer En situación de 3 para 3 En BK Escupiendo balas Con el M4 A4 Houl Preciosa Ese tipo de arma Y la bomba Que está dropeada Todavía en corte Que Rachel está esperando Pero no Es Happy El que se la suelta Ronda para En B7-6 Le han dado la vuelta De una forma magistral Si le consiguen Dar la vuelta Ahora pase lo que pase Aunque pierdan Las dos rondas Es un resultado Que entra dentro De los estándares 9-6 más o menos Lo puedes esperar En un mapa como Dos dos Pero en esta ronda Anipke va a tener que forzar Esa Scout De un par de Sertigles Un par de CZ Chaleco y casco Para Sizz Chaleco para GetRide En Bias que va Mucho más cómodo Comprando A principio En principio Perdón Esta ronda Debería ser Para los franceses Fruh Forever que se ha quedado Totalmente tocado Que ni es que mata a otro GetRide Consigue la kill Epex que cierra Sobre GetRide Y situación ahora mismo De 4 para 2 Es verdad que han perdido El arma de Sixer Pero por el resto Jugando bastante Bastante bien El equipo francés Y Chitty Forest Que se quedan solos Contra el peligro Solos ante el peligro Un Bueno Los dos jugadores Están en medio Y tienen los dos puntos A placer realmente Pueden ir a cualquiera De los dos Y poco a poco Muy bien jugado Por parte de Ahora de Envy Niv que se la ha jugado Un poquitín en medio A asomar a ver si entre todos Le daban el tiro a alguno Y podían empezar bien la ronda No les acaba saliendo la jugada Y se va moviendo para Donde no se van a encontrar Como he dicho antes No se van a encontrar a nadie No hay ni Peter Ahí no está nadie ¡Oh! ¡Qué daño que acaba de pegar esa bala! ¡Qué daño que acaba de hacer esa bala! Chif que se la ha soltado a Happy Que ni es que llega con el AWP Veamos que es lo que acaba haciendo Más que nada porque empieza a mirar por el humo Se lo encuentra la zasca para Chif Por haberle dado esa a mi compañero Por haberse la dado a mi colega Pues aquí te la Bueno te la devuelvo Te la retorno Con el AWP Y solo queda Forest Penúltima ronda Salvar a la Scout No sé hasta qué punto Va a ser lo mejor Y nada Que ni es que está Que se sale Ronda para Envy 7-7 No, hubiera dado igual Guardar esa Scout Porque van a tener dinero Para comprar Vemos que Envyas va a hacer Lo propio De hecho vemos muchas AWP Las cogerán para hacer el tick Me supongo yo Al inicio de ronda Y luego el que la mantendrá Será Envyas Finalmente las dejaron ahí No sé si eran Scouts En cualquier caso Doble AWP para Nip 3 rifles para ellos Por parte de Envyas Como decía La AWP de Kenny 4 rifles para los demás Suficientes flashes Suficientes humos Y granadas Nip Que a pesar de que Iba decentemente Ya solamente le ha quedado Un humo Porque los ha gastado Y cuidado porque todavía Queda un minuto y medio Pues señor Todavía queda un minuto y medio De par Bueno, de ronda Tenemos los 5 jugadores vivos Por parte de ambas De ambas escuadras Van entrando rápido A Forest Bueno, gatillo rápido El que ha soltado ahí Con esa AWP Si es que está buscando Los jugadores rivales Va a soltar unas poquitas más Si se había matado en VK Las busca Kenny Por favor Ya ahí, exacto Ya tocaba Que la acabaras dando Le ha costado un poquito Gerrard que se la pega Sixer Situación de 3 para 1 Solo queda happy Parece que va a ser 8 Y ahí discodoplan Rápido con la AWP Ni la ronda que ha sido para Nip Al menos Acaban ganando La primera parte Si, acaban ganando La primera parte Nip Que viendo como habían comenzado Pues era un poco Lo esperable Lo que pasa que Envias consiguió Dar la vuelta De forma bastante solvente 7 a 8 Favorable Al conjunto sueco Veremos ahora Cuando les toque Defender A Envy Como lo hacen Como ataca Nip Que ya sabemos Que son conocidos Por atacar especialmente bien Si, si Son unos jugadores Muy buenos Y que pueden Dar el Bueno Hacerlo bien Hacerlo de lujo Porque desde En ataque Hacerlo hace bien Eso si Envy Tampoco es que sea nada malo En defensa Lo que falta Es ver Que tal se les acaba dando En este En este 2-2 Y que tal este Kenny Es que por el momento No lo estamos viendo mal Tampoco del todo Está con el sniper Está haciéndolo Bastante en condiciones Pero no sé Como tú Como te lo esperabas Al A 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 Parece que está Medio despierto La verdad es que Tampoco sabría Decirte que es lo que Espero de Kenny Es últimamente Porque hace Hace tiempo Que no lo veo A su mejor nivel Y ya como que Las expectativas No son las mismas Que las que eran En esa época En la que prácticamente Era Era el top 1 O top 2 AWP del mundo Junto con Guardian Salvo esa época En la que Skadul Se metió en ese top Y la verdad es que Como decía No sabe muy bien Que esperar Un papel bastante Bastante Positivo Bastante Bien No está Tampoco quedándose Excesivamente atrás Y veremos si consigue Tener un papel importante Ahora en defensa Con ese AWP Si consigue Para el ataque De Nip O como Como avanzan las rondas Pues eso iremos viendo En cuanto empiecen ya Con Con la segunda parte Porque hay veces Que tardan esto un poquitín Más que nada porque Tienen que hacer un poquitín De Un poco de 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 calentamiento Y veamos como Les va yendo Porque A Envy Como que le ha costado Despertarse Le ha costado un poco Despertarse Pero en cuanto Empezan cadenas rondas Lo han hecho Lo han hecho de fabula Lo han hecho perfecto Lo han hecho las mil maravillas Y recordad Que este es el primer mapa De Bueno El primer mapa no El primer mejor de uno Que vamos a tener Entre Envy Sin hip Lo que decíamos Que tienes Tenemos partidos de ida Y de vuelta Y este partido de ida Es el de Bueno El de la sele pro league Primer partido entre ellos Y el que gane Pues nada Tres puntitos El que pierda Se lleva a cero Para la siguiente Tenemos Para el siguiente partido Tenemos los mismos integrantes Envios contra nip Pero En nuke Mapa Precioso 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 Que se que aquí Al compañero Le encanta castear Sobre todo Cuando el que ataca Es flipside Por supuesto No hombre No es que si no Si no lo ataca AERIA No lo vemos En fin Ten compañeros Para esto Si no es para eso Para que es Por favor Por favor Pues nada Va a dar comienzo A la partida Y vamos a ir Teniendo ya Los primeros Las primeras compras Por parte de los jugadores Así la ronda de pistolas Que va a dar comienzo En breves instantes Las compras Que están haciéndose ya En este preciso instante Tres chalecos De momento Cuatro De hecho Para NBAS NBK El encargado De llevar el defuse Y una granada Por parte de NIP Tres chalecos Fryberg Que coge ese humo Y esa tech 9 Humo Y dos flashes Para SID Pues eso van a ir llevando Poco a poco Que se van internando Los jugadores Por double doors Una piña ahí Haría mucho Mucho daño La flash Que cae rápida Para que Apex Se tenga que ir volviendo Para atrás Van entrando por larga Por corto Uno de los jugadores En este caso Solo es Nuestro queridísimo Fryberg Y van entrando a sacos Hacen el busteito Apex que le pega el tiro A Fryberg Para decirle Tú por aquí No vas a pasar GetRide recibe lo suyo Antes de cruzar siquiera Rápido le pega el tiro A Kenny Se acaba ya con el primero De los jugadores Disco doplan De los cortos Lo mismo con Apex Van soltando las balas Veamos como va siguiendo Porque va a poder plantar En breves instantes Capique está todavía metido en el humo Acaba Va a intentar salir Se encuentra con Disco doplan Le pega el tiro Va a intentar ir a Borger Raid Que lo tiene justo a la izquierda En Bicay también entrando Con la piña Ojo por la piña Puede hacer bastante pupita No pues nada Al final Tampoco ha hecho demasiado Recibe también lo suyo Soltar las balas Sixers Sixers mata al primero Quiere buscar al segundo Le falta a Gerride Le faltan balas Porque no las tiene Y Happy que quiere cerrar No es Sixers Al final el que cierra Y la ronda que pasa a ser Para los chicos De Envias Y Happy que está como pensando Marrobal de Fuse Maldito Esos dos puntos eran míos Ronda Ronda para Envias Consiguen hacer el retake Bastante bien Conseguían pegar Las tortas Y con eso les daba El de Fuse Primera ronda para Envias Ponen el 8 a 8 Empatan de nuevo El marcador Y ahora Serán los que se ven forzados A hacer una eco Eso sí En la siguiente van a poder comprar Sí señor Se marcan la eco Para poder comprar en la siguiente Por parte de Envias Vemos que la compra No es demasiado fuerte Envias que está desde el medio Con la scout Para cazar a alguno De los jugadores Kenny es que va a ir solo Con la Tech9 Es una declaración de intenciones De quiero una VP Quiero una VP Quiero una VP Pero veamos si al final La puede comprar o no Se ha comprado muchas granadas Realmente Se ha comprado hasta el fuego Que el fuego Pues bueno Es que son 600 dólares Y que es un Es un buen Es un buen pico La verdad Es un buen Es una buena cantidad de dinero Pues van soltando las balas Poco a poco Van bajando los jugadores Por parte de De Nip Que van bajando de vida Discodo plan que muera En manos de Kenny Ojo porque Apex Está saliendo rápido Con la MP9 Con 5 tramas de las kills Forrest que se la pega Desde muy lejos A Apex En situación de 4 para 2 Veamos si Al final los jugadores Consigan hacer un poquitín más de daño Happy que está desde bastante lejos Y ojo la piña Que les La piña que veía venir Porque ha explotado demasiado rápido Eso si hubiera esperado el contacto Habría sido letal Happy poco a poco Entrando El tiro que le había caído Y Forrest que sigue con la P250 Mirando que no entre nadie Solta un par de balas Happy que muere por el camino No les interesa perder tantas balas Están precipitando A la hora de meterse Para esa zona Y en mi Que se está esperando Con calma Con esa scout Tú sigue saltando Que te lo van a contar Compadre Pues nada La ronda Ahí En mi que se la suelta Que raid otra más Y el único que queda Es Forrest Para Sixer Ronda para Envy 9-8 Aunque ha perdido dos armas Por el camino Al menos Salvan la M4 Que eso estaba ahí Sí Ronda para Envy Perden esas dos armas De todas formas Tampoco Tampoco Es Una pérdida demasiado Excesiva Teniendo en cuenta Que en esta ronda Van a tener que tirar Todas las armas Dado que saben Que ni va a comprar Si o si no Se pueden arriesgar A salir con esas UMPs De todas formas Con esa Javi Con esa MP9 Con la scout Que ya se la pegó Forrest Sí Es que Forrest Ahí Envy Que se ha precipitado No precipitado Sino que se ha comiteado Demasiado Se ha metido ahí Demasiadas veces No era necesario Ni muchísimo menos Javi que quiere cruzar Con la MP9 Simplemente se está esperando De tres de la puerta Forrest que lo estaba Esperando pacientemente Con esa AWP Y ahí va Cae la flash La flash rápida Suelta las balas La MP9 Que sale bastante rentable Cambia por el AK-47 Pero llega deprisa Disco doplan Para hacer el refrag Mata a Javi Se va la situación Ahora mismo De tres para cuatro Ventaja para el equipo terrorista Primera ronda de armas Que le acaba saliendo bien A... Bueno, que le está saliendo Le está empezando a salir bien A Nip Y sí Envy que se ha pasado tres veces No sé qué diablos Se ha paseado tanto Por delante de una AWP Yo creo que una locura Pero bueno Kenny es que está Apuntando rápidamente Nada Se la suelta a Fryberg Que le dice Eh, aquí estoy yo Se la doy Se la doy Y me quedo súper tranquilo Pues nada Ronda en tres para tres Ventaja para Envy En el conteo de rondas global Tenemos nueve y ocho A favor de ellos Y Nip Que está empezando A sofrir un poco Más que nada Porque Kenny se la ha soltado Bastante bonita Ha sido una ronda En condiciones en ese sentido Y veamos ahora mismo Qué tal defiende la zona de medio Porque le van a empezar a salir Sixer que es el único Que está ahí defendiendo Está haciendo bastante ruido Eso es una cosa que Bueno Y ahí Disco Doplank Estaba pacientemente esperando Lo que falla las balas Se meten ya para B Van a intentar ir rápido Sixer que se pone ya por fuera Más que nada para esperar Que entren ya los jugadores Y con eso se lo va a tomar con calma Sale ya rápido Disparando El jugador rival Está saliendo Que ni es que mata a Forest Por lo que pone la situación Ahora mismo en tres para uno Bueno, dos para uno Porque Sixer acaba de morir Yo creo que precipitándose Quizá un poquito Es verdad que no querían Que plantara Y Guerra Kill Está esperando con toda la calma Va rápido con la Tecna Empieza a hacer un poquitín más de ruido O sea que lo tiene por ahí Empieza a salir Guerra Kill rápido Pues nada Lo mata Kenny es Triple kill para él Y la ronda que va a ser para ellos 10 a 8 Muy inteligente Kenny es Con ese disparo de AWP Perdón De este CT Esperando a que se cruzan los jugadores Y no apresurándose Para estar posicionado más cerca Si no Intentando conseguir el pick También para proteger a su Compañero Finalmente dejaban la situación En un 3 para 1 Aunque moría posteriormente Uno de sus compañeros Muy bien jugado por parte de Envias Que consigue hacer el retake Consigue llevarse la ronda Y Nip Que no consigue anotar La ronda de pistolas Volverá a tener que forzar Una Desert Eagle 3x250 Y Forrest Que únicamente compra Esa flash Pues sí Van a ir con lo que Bueno Han comprado lo que Buenamente han podido Nos preguntáis Que tal está jugando Disco Dopplan No está jugando nada mal La verdad No está haciendo mal Está haciendo un papel A ver Discretito Normal Es decir Que está cumpliendo Que está cumpliendo Que es más de lo que Se le puede pedir a un jugador Que acaba de llegar así De esto Pues bueno Friber mata a Apex Que niñas que siga lo suyo Las balas de Disco Dopplan Que se llevan a dos de los jugadores Quiere buscar al tercero Ahí que le quedan todavía Cinco balas En el carcaj Por decirlo así Casi casi En el cargador Chips que mata a Sixer Y esta ronda Que tiene toda la pinta De que va a ser Para el conglomerado Sueco Pues nada Esa bala Se la ha comido Pero está en tres para uno Esa WP Vale mucho más Que lo que se la puede llegar a jugar Y parece No, no Parece que lo quiere intentar En BK Que los tiene Los tiene Oblicuos Los tiene Oblicuos Va a querer ir a por ellos El salto Que no le acaba de salir demasiado bien Busca al primero Y bueno Va a caer en el fuego Se está tomando con calma Y Chips Con el AWP Haciendo de lurker Por detrás Está esperando en Miquel Ojo en Miquel Que sale rápido Y bueno Pues mira Porque no puede llevar Una AWP en cada lado Si no yo creo que saldría Corriendo Laika Boss Diciendo por aquí Me piro yo Voy a intentar matar A alguno de los jugadores A alguno del jugador extra Y el discudo blanco Se lo encuentra Va a sacarla de ser Tiggle Va a sacarla a pasear Y nada A correr por CT Que si no Voy a acabar muriendo Ronda para Nip Y pone el 10 a 9 Se ajusta mucho el marcador Eso está entretenido Estamos viendo ahora Un partido más entretenido Si además Nip Consigue Consigue matar esta ronda Pese a no haber comprado Con total Total comodidad Guardan esas dos armas SM4 y SK47 Por tanto tendrán Para comprar más que de sobra AWP para Forrest Cuatro rifles para los demás Como bien comentaba Y por parte de NBAS Dos AWPs Para NBK Y para KennyS Una UMP para Sixer M4 para Happy Y 5-7 para IPEX Y vaya bala Pues si empezamos ya Con la primera Forrest que se la ha pegado En la cabeza Atravesando Porque no era Mejor ni peor Sino distinto Y a raíz que se la suelta IPEX Así que si ahora ya La situación de 5 para 3 Quedan solo 3 jugadores Por parte del equipo francés Y Se le dificulta mucho La tarea a NB Si a la hora de defender Pierde 2 jugadores En los primeros 30 segundos De partida Bueno de ronda Se va a dificultar muchísimo El poder hacerlo así Así que veamos Como les va saliendo El dobro AWP Además Entre Sixer y KennyS Van a tener que hacer mucho daño Porque si no Se les va a complicar Y Happy Que se está empezando A pasar muy de listo Se está empezando A pasar muy de listo Está empezando A ser demasiado gracioso Y se está posicionando En un sitio Donde puede hacerlo muy bien Pues nada Se ha colado ya Se ha pasado demasiado Lo que decía Que se iba pasando ya De frenada Se ha metido en Double Doors Que eso está bien Pero cuando ha querido salir También de Double Doors Para meterse por terro Ha intentado buscar Demasiada información Se la acaba pegando Y el 10 a 9 Se la ha soltado Bueno esto tiene pinta De 10 a 10 Flash Cae la primera Cae la segunda Que ni es que falla el tiro Ojo porque sale totalmente flasheado Le sueltan los tiros Get Right Y ahora mismo están 5 contra 1 Y me voy a ahorrar la bromita Porque A Sixer no le va a hacer gracia Pobrecito Está totalmente solo Está Forever Alone 20 segundos Para que se acabe la ronda ¿Queréis plantar? Por favor Hijos míos Gracias Porque parecía que les costaba Que se lo estaban tomando Nip que está haciendo un ataque Este ha sido Decir que ha sido elaborado Es decir Por favor Y con un poquitín más De gracia Happy A mí me parece que ha perdido Parte de la ronda Es culpa de jugadores Así que se están Se están empezando a pasar De listos Es decir Que se meten demasiado Donde no les llaman Y les acaban dando Sin ningún tipo de apoyo En este caso Happy Estás en una situación De 5 para 3 No sabes para dónde van a ir Perder el tercer Es decir En vez de estar 5 para 3 Estás 5 para 2 La diferencia es bastante grande Sí Siempre buscas un poco También tener Algo más de información De estar tiradas por la espalda Ya que estás en inferioridad Sacar algo de ventaja Para tu equipo El riesgo También tienes que tenerlo En cuenta En este caso fue demasiado Y no le salió demasiado bien No, no Y que era una ronda En la que la siguiente Sabes que tiene seco Sí, exactamente Pero bueno Son elecciones Que toman dentro del juego Y Realmente Poco pueden hacer ya A ver Si llega a salir bien Perfecto Si llega a salir bien Estaríamos todos adorándolo Pero Las probabilidades Que tienes De que esto te salga En condiciones Son difíciles Son difíciles Pues ojo Porque van entrando Sixer que es el primero En el encargado de defender Va a soltar unas pocas balas Se va metiendo para ZT En cualquier momento Van a intentar saltar Happy que le estás Bueno, está esperando Que Ray Que Ray que soltar las balas Mata Happy Consigue poner el 5 para 4 Ventaja ahora mismo Para los chicos de Nip Además tienen armas Así que bueno Tienen doble ventaja Porque van con ese AWP Y luego Esos rifles Tres AK Y la M4-1S Se vuelven para atrás Parece que quieren hacer el face Se van volviendo para B Poco a poco Y van entrando Sixer es el stun-in Lo tienen de stun-in Para ir jugando esta liga Y van rápido Envikey con el primero Envikey que busca el segundo Envikey que busca llevarse A algún jugador más Fores que le acaba dando Lo he dejado un poquitín bajo Envikey que saca ya La segunda de las kills Ojo porque lo está haciendo bastante bien Al final 4 para 2 Ventaja para el equipo Antiterrorista Se lleva al último Se lo queda uno Pues nada se la pega Envikey Atravesando Y ronda Para los chicos de Envikey 11-10 Una muy buena ronda Envikey Que consigue Retener lo suficiente A los ninjas en túnel Como para que aparezcan Sus compañeros Y también le distraían Conseguía Conseguía esos kills Como decía Y 11-10 Anotan la ronda Envikey Pese a ser forzada Y es que les importa Bastante poco A estos franceses Eso de comprar O forzar Les suele ser muy bien También por eso Fuerzan más que Lo que viene siendo habitual En los equipos profesionales Si lo hacen muchísimas veces más Pero lo han hecho muy bien Y Envikey Que ahí La frenada que ha hecho Envikey Ha sido muy 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 buena Lo ha hecho A la perfección Que no se le puede pedir No es que se le puede pedir más Es que ha hecho mucho más De lo que se le puede pedir Ha hecho mucho más De lo que se le puede pedir 11-10 Envikey Un poquitín de criterio Eso es algo Algo correcto Estamos viendo buenas plays Por parte de los jugadores Estamos viendo Un estilo Un poquitín más depurado Hacía falta Ver un Envy En condiciones Pues Laska Sixer que se la lleva de regalo Se la lleva envuelta Envikey que salta Para ver si venían más jugadores Porque ya sabéis Que esto puede ser Que sea solo una baja Envikey que se vuelve Para pegar la chif Ekenies había acabado Con Disco Dopplan Y situación de 3 para 3 Hacer el retake en B Lo sabemos todos Es complicado Es difícil Pero se puede acabar haciendo Tira el fuego Poco a poco Los jugadores van Envolviendo la zona Y el que va a llegar Es Apex Que es el que se va a encontrar Con la primera broma Y la primera broma ¿Quién es? Es Forrest Que está con el AWP Está mirando para abajo Así que Quizá Apex no la acabe de cazar Y eso puede ser Una situación complicada Para el jugador antiterrorista Que se puede encontrar ahí Pues eso Ahí lo tenemos Con la broma de Forrest Forrest que es bastante Bastante gracioso Y le acaba de pegar el tiro Para quedarse muy a gusto Freiberg que sale Para matar a Keneies Y solo queda Happy Que va a correr Como buenamente pueda Para salvar esa M4 No puede hacer absolutamente nada No tiene tampoco kit Para desactivar Y van a ponerlo 11-11 Se empata la contienda 11-11 Y además Mira la economía De enviadas Ahora mismo No está para nada En su mejor momento Por parte de Nip Poco a poco Van aumentando ese banco Tampoco han perdido Demasiadas armas Así que perfecto Para ello Se quedan con Una cantidad de dinero Más o menos razonable Aunque si pierden esta Si que les forzaría Una Echo Si consiguen anotar esta Como viene siendo lo habitual Como debería ser lo normal Irían aumentando su banco La cuestión es No perder demasiadas armas Para intentar Para intentar ir De la forma más cómoda posible La verdad es que Muy muy empatado Si es el que está avisando Oye que me venían dos por suicida Oye que vienen todos muy rápido Pues nada Se ha escondido ahí Dice pues venga Que vayan entrando La piña Que le cae Le tiran el fuego Y están diciendo Sixers sal de ahí Sixers sal de ahí Pues bueno Se ha ido de ahí A 15 de vida Le han dado Le han dado la del pulpo Le han dado la de su vida Acaban de tirar el fuego Como se coma un tic Se va directamente Al piso Y MBK Que está esperando Con toda la calma Y tranquilidad Y centrar Como antes Que os lo cuento Pues bueno Ahora discodoplan Que no tenía Humor Para soportar A MBK Le ha pegado el tiro En la cabeza La ronda Que pasa a ser 11-11 Y Y en 5 contra 4 Ventaja para Nid Que además de tener Ventaja de armas Tiene ventaja de hombres Pero ojo Porque antes ya hemos visto Como eso se devolvía Pues está escapar a Ipex Se la ha comido Gerrard que estaba esperando Tranquilamente Y se la ha pegado Discodoplan Que ojo Que como Lo que decía Que como Pid Se duerma demasiado En los laureles Lo cambian Porque tal y como Está jugando Discodoplan A mi me está pareciendo Un grandísimo jugador No sé como lo ves tú Astrid Pero yo Sí, sí Era lo que habíamos comentado Que Discodoplan Estaba jugando muy bien Tal vez no como el primer día Que donde sí que fue Impresionante Pero un papel Bastante respetable Teniendo en cuenta El equipo Y contra quienes están jugando Así que Bastante, bastante bien Desde luego Un standing Muy, muy, muy Muy digno Y que no me extrañaría Que en un futuro Lo estiramos viendo En un equipo De alto nivel Como puede ser Nip Como podría ser Cualquier otro De la escena Sí, sí No sería nada Nada extraño Ni muchísimo menos Y ahí vemos Como ya Envy puede volver a comprar En esas 3M4-1S La WP Y la OMP Por parte de Nip Es que llevan de todo Tienen arsenal completo Sí que es cierto Que es eso Que Discodoplan Está jugando bien El primer día Fue Top Frager Parecía que el espíritu De Gerritol of Meister Y Scream Se habían metido Dentro de su cuerpo Y estaba haciendo Bueno, estaba haciendo Las delicias De cualquiera que estuviera Viendo el partido Fue espectacular El segundo día No brilló Directamente brilló Pero por su ausencia No hizo un papel Demasiado decente La verdad Pero hoy Está haciendo un papel Normalito Es decir, ni mucho Ni poco Se le está Lo que se le exige Que más o menos Vaya matando Y que vaya haciendo su papel Y además va haciendo Va abriendo bastante el mapa Que eso que Vamos Que bien jugado por su parte Y Kenny es Que se ha cansado ya de todo Mata al primero Mata al segundo Se ha llevado a Disco Dopplan Se ha llevado a Forest Estábamos hablando mucho De Disco Dopplan Lo ha escuchado Y eso pues nada Que dice que Hasta aquí podíamos llegar Que no se podía decir tanto Friber que tira la Flash Se mata Mata a MBK Mata al primero Happy que llega para hacer el apoyo La OMP que empieza a escupir balas Se va a quedar sin en breves Tiene que sacar la USP Y es que se la suelta Y llega Happy para arreglar La ronda Ronda para ellos 12-12 en el marcador Y ojo porque esto Se va a 16-16 16-16 Estará complicado 15-15 puede Pero 16-16 Me parece complicado AWP para KennyS UMP para Sixer NBK que ya tiene por ahí Una M4 por parte de Nip AWP para Forest Esto es AK-47 Desert Eagle para Fryberg TechNine para GetRight Y veremos como avanza en la ronda Porque no tenía demasiado dinero Nip Y ha optado por forzar Se ha quedado muy muy bajo Y una ronda muy importante para ellos Por lo menos tiene que hacer algo de daño A enviar Cuyo banco tampoco está Muy Muy Allá O sea aparte He dicho 16-16 15-15 Se me da a mi la pinza Se me da a mi totalmente la pinza Ojo Que También podría ser 16-16 En el overtime Porque yo me la juego A que el overtime Se van a llevar la primera ronda a uno Y la segunda ronda a la otra Soy así de adivino Soy así de adivino Sería gracioso Sería algo curioso Que ahora fuera verdad Si pasa eso ya a mi me da algo Me da algo Bueno me paso Me hago un grupo de estos de tarot Me dejo el pelo super largo Y empiezo a decir paridas a las 6 de la mañana Bueno ojo Que también castellamos un área americana Pues bueno Si es que se la pega Que ni ESP se la devuelve Fryberg también haciendo lo propio Envy que quiere frenar Esa entrada Como buenamente pueda Happy que saca otra más de las kills Forrest que se la devuelve con la WP Tenemos situación ahora mismo De dos contra dos Y dos contra uno Porque Forrest dice que no Que esto no puede ser así Y el que queda Sixer con la OMP No tengo yo demasiado Demasiado ¿Cómo decirlo? Demasiada Demasiada fe en él Pero Podría Podría cambiar Podría cambiar A ver a ver que tal le sale Forrest que está mirando desde arriba Realmente está en la web de vida Está muy tocado El que la puede liar es Gerrida Ahora que se va a ir para rampas Se va a meter para graffiti En breves O para pizza Que lo cambiaron de sitio Por cierto Y poco a poco va abriendo mapa Se va encontrando con Sixer Le está entorpeciendo el cadáver De uno de sus compañeros Le ha caído la flash Van a intentar tirar algo más Y me imagino que va a intentar cambiar De algún Bueno no Se la puede jugar Todavía tiene Pues Asuka Saltando que se la dio Lo ha dejado 82 No la llevaba a matar Sulta las balas Gerrida Ronda para ellos Va a cambiar el AWP No Al final se quedará casi Ahí Cambia el AWP Y ronda para Nip 12-13 12-13 ronda finalmente Para los ninjas Envias que no tiene demasiado dinero Para comprar Y anoten esto Anoten esto en sus agendas Nip Envias no ha forzado Teniendo 3000 y algo Van a esperarse a comprar En la siguiente con más fuerza Nip Por su parte WWP Para Forrest Disco 2 Plan 3 47 Para Sid Fryberg Y Get Right Y ojo Primera bala ya de Forrest Que pone en ventaja Su equipo 5 para 3 Y ahora está el call out Ha abierto B Ha abierto B Ha abierto B Y ya van entrando A muerte La bomba ya se va moviendo para allá Y Happy Que tiene que seguir corriendo Como buenamente puede Porque le habían tirado un fuego Estaba ardiendo Y bueno Estaba así al grito De paso Y no voy a seguirlo 12-13 Y Get Right Que está cazando a Apex Todo el rato Desde posiciones distintas Le está haciendo Bueno Le está haciendo un nuevo agujero En cada ronda Le está haciendo Un nuevo agujero Con gusto En cada ronda Y sin más Otra ronda Que va a ser para Nip Ahí va 12-14 12-14 Ahora sí Va a poder comprar En Vias Y a ver si consigue Darle la vuelta A esto Si Nip finalmente Se lleva a esas últimas rondas Y consigue anotar también Este partido En Vias Que llevará Dos M4 silenciadas Para Happy Para Apex Una WP Para Kenny Una M4 sin silenciar Una M4 a 4 Vaya Para Sixer Y En VK Con esa fama Por parte de Nip La misma setup Que en la ronda anterior WP para Forrest Y de Skodoplank Tres AK-47 Para SID Fryberg Y Gertrack Bueno Se van sucediendo Las flashes Se van sucediendo Los humos Van entrando rápido Ojo Con Apex Estaba bien posicionado Happy mata uno Apex al otro Y así Se va Bueno En V Lo va cerrando un poquito Cinco jugadores Para En V Nip Que va a estar con tres Todavía no está Nada dicho Más que nada Porque pueden Pueden darse Darse la vuelta Ya sabemos como Que estos jugadores Con nada Con que les des un milímetro Te acaban haciendo un roto Y con eso Parece que le va Bueno Que le va bien a En V Pero Hay que tomárselo con calma No se pueden precipitar demasiado Disco de Plank Con el AW por el medio Forrest que está con la otra Y Happy que lo está esperando Pacientemente Para poder acabar de dársela Forrest que va entrando ya Por zona de túnel Se va metiendo para B Va a saltar las primeras balas Mata a Sixer Lo que decíamos Hay que ir con cuidado Va a entrar rápido Se la pega Happy Happy mata al primero Disco de Plank Que está en esa zona Va recibiendo unas cuantas balas más Cambia por AK-47 De soltar el tiro Empieza a soltar a Rafa Que acaba con el siguiente De los jugadores Y solo le queda Uno de De ellos Que es Forrest A 10 de vida Pues nada Apex Ronda 13 Si Apex finalmente Que se la pegaba Le da la ronda En Bias Ya la necesitaba Inferiosamente No podía permitirse Perder esta ronda Les ha salido Como decía Perfecto A los franceses Ahora 13-14 Vuelve a comprar Nip Ojo En caso de que pierda Esta ronda Le forzarían una eco Y estaríamos hablando De un 14-14 Incluso un 15-14 Favorable a En Bias Y le podrían haber Dado la vuelta A este DUS-2 No, no Veamos Veamos como va Como se va sucediendo Porque el tema está En que hemos visto Que no creo yo Que Nip sea la última ronda Y podríamos irnos Al 15-15 Nos podríamos ir A los verdes Estamos viendo Un partido muy igualado Las rondas se van sucediendo Poco a poco En B podría hacerlo Podría hacerlo Pero estoy viendo Nip también Que no está jugando Para nada mal No está jugando Para nada mal Está apretada la cosa Está muy apretada la cosa Están jugando muy bien Ambos equipos Ambas escuadras Están jugando muy bien Y eso Se agradece, ¿no? Por lo menos No vemos un partido Como el anterior En el cual Pues todo está Bastante Bastante sencillo Relativamente sencillo Apex Que va cambiando de arma Está todavía por zona de larga El que va a defender Desde punto de A Va a ser Kenies Que va a tener mucha faena En breves instantes En cuanto empiecen a entrar Para esa zona Está esperando Happy también Que se ha movido Para allá Para poder hacer el apoyo Y en cualquier punto En cualquier momento Se van a empezar a posicionar Van cayendo los fuegos Van cayendo ya los humos Empiezan ya a movilizarse Kenies que sigue desde punto A ver que tira ya Esa flash Se van metiendo ya Por zona de CT Ojo porque está esperando Apex Epes que falla en su misión De frenar a los que estaban entrando Los que se van saltando Y oh El tiro que le acaba de pegar A Freiberg Kenies Perdón Freiberg a Kenies Que se acaba de quedar Muy a gusto Saltando Le pega el tiro en la cabeza Con el AK 47 Y que se vaya para allá Que esto está hecho Sixer Que consigue doble baja La bomba que está plantada Está desde corta El jugador rival Va a tirar el fuego El fuego para intentar molestar A Gerright Y Gerright que se va a tener que Apartar un poquito Pero él también había tirado el fuego Para esa zona Y la ronda Que está interesante Pues nada Envy que lo revienta Y ronda Que va a ser Para Envy 14 14 Doble AWP Que guardan 14 14 además Consiguen anotar la ronda Nid Por su parte Que consigue plantar Lo cual le da una ligera oportunidad Para forzar en esta Ahora si Tienen que decidirse Si van a ir a por el overtime O van a forzar Al máximo en esta ronda Por lo que parece Exacto Una Uff Van a forzar Si si Van a forzar Prácticamente todo Aún así Se quedan con algo de dinero Vale Era un bug No se quedan con nada de dinero 4 tech 9 Khalil para Friber No se la quieren jugar Al overtime Van a por todas En esta ronda Los ninjas Si si Quieren ir a por la victoria Y aquí no 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 Lo tienen hecho Sixer está haciendo Un papel bastante Bueno sin pena ni gloria Pero no estamos viendo Nada malo Por su parte Es decir No estamos viendo Que esté jugando mal Que vaya con cuidado débil Como decíamos Con lo de Piz Que vaya con cuidado débil No vaya a ser Que se encuentre Con que no juegue el siguiente Que le hacen un cambio Y dicen Venga débil Que ya te puedes volver Para el EDLC Que ahí te querían un montón Vale Que aquí ya Se te acabó Se te acabó el momento 14-14 Estas 4 tech 9 Si la galil Que van a intentar Plantar la bomba Y liarla un poco Y ojo Porque ya la están liando Y bastante Se están metiendo Para el punto de A Poco a poco Están entrando ya los jugadores Y hay Pes que va a encontrarse Con el primero de ellos Con Chips Discoado Blanc Que está plantando Para corta Se van posicionando Ya los jugadores Quizás se han pasado un poquito Hay Pes que mata al primero Fores que se la devuelve rápido Situación de 4 para 3 Porque Sixer había matado a Freiberg En esa zona Y van entrando los jugadores En este caso Que Wright se encuentra con Kenny Se la suelta Va a poder conseguir el AWP Eso le viene perfectamente Al jugador terrorista Para poder controlar el punto de A Muy buena la posición Que tiene ahora mismo Nico Para poder ganar esta ronda Ojo con todo esto Lo que estoy comentando Porque la posición es muy buena Por su parte Fores que mata al primero Busca al segundo No lo saca Envy que está bien preparado Suelta la segunda bala Solo queda que Wright Con el AWP Y le acaban de entrar con las famas Ronda que va a ser para Envy No sé si le da tiempo A ver si lo cambiamos aquí rápido Sí, le da tiempo Ahí, justo Pues 15-14 Se la juega Muy, muy justito Envy As Casi consigue anotar la ronda Anip Aún así Bastantes Pérdidas de armas Para Envy As Van a poder comprar igualmente Y Nip Que va a comprar Esas dos AKs 3 AKs 47 Perdón Tec9 para Freiber Galil Para GetRight Veremos lo que son capaces de hacer Ojo For esto Fraga de la partida 31-17 Sí Estaba marcándose una muy buena Una muy buena partida Muy buen dos dos Y ojo Porque este es el primero de los mapas Es solo Todavía nos queda otro más Que va a ser Nuke Va a ser el siguiente El siguiente mapeado Que vamos a tener Contra ellos Y vemos como están El 5 contra 5 Todavía están todos los jugadores Vivos por parte de ambos equipos Y los franceses Que están intentando Llevarse la victoria Los de Los suecos Que van a intentar Alargar el partido Para poder tener más oportunidades Y Y a ver como Como les va A ver como les va Ronda bastante lenta Un minuto ya prácticamente Lo que ha pasado De ronda Casi casi Bueno casi llegamos al minuto Porque realmente no es un minuto entero Pero bueno que llegamos casi al minuto Y que ni es que llegaba rápido Para llevarse al primero Se esconde detrás de las cajas Que Raid mata a Apex Que era el que le estaba haciendo La cobertura No le acaba de dar demasiado Apex lo estamos viendo Un poquitín apartado Le tira en el fuego Ojo por eso queda 13 de vida Sale rápido Que ni es que acaba muriendo Porque no se esperaba Que le atravesara ese fuego Situación de 4 para 3 Y lo que hablábamos Que esto Se queda bastante curioso Recupera WP Que Raid Van a tener que hacer el retake Ahora mismo salvar No es una opción Ni muchísimo menos Más faltaría Y van entrando los jugadores Detrás del humo Ya tenemos a uno de los players Así que Esto Me huele a mi Que Ni lo puede tener Happy Mata a que Raid Se lleva al primero Tira la flash Por encima Envikei que está con el AWP Soltando balas Todas las que puede Y más Desde la zona De arriba Tiene uno de ellos Envikei que consigue matarlo Y ahora juraría Que pueden desactivar Porque no está No está metida desde el punto Pues nada Cheat que se la suelta Y solo se queda Envikei Envikei contra el mundo Empieza a desactivar la bomba Tiene que intentar buscar al primero Lo acaba matando Tiene que intentar buscar al segundo Empieza a desactivar Le queda todavía un tiempo Suelta las balas Lo mata Y ojo porque no sé si le da tiempo 3 2 1 Y si le da tiempo Va a poder desactivar No Por muy poquito Ronda al final Para Nip Y pone el 15-15 En el marcador Espectacular lo que ha hecho Envikei Le ha faltado medio segundo Medio segundo Incluso menos Yo diría Lo que le ha faltado Para ganar la ronda Y el mapa en Vias 15-15 Veremos un overtime Y veremos Quien de los dos Se lo llevan Desde luego Más igualado Imposible El tema era Si hacía el defuse directo No le daba tiempo Porque estaba justito Estaba justito Getrite tenía WP Y se estaba acercando A poco que piqueara Estaba bastante expuesto Y una bala WP Estuviera tumbado igual Tenía que hacer el kill Porque si no Dependía de que Getrite saliera o no Y obviamente No, no Pero Getrite estaba muerto Getrite había palmado por el camino El que estaba era Por el otro lado No sé quién era Creo que con la bomba Getrite O sea con la WP Bueno haría Pues ha sido curioso Ha sido curioso Cuanto menos Cuanto menos Ha sido muy 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 curioso Esta ronda la verdad Que muy apretada Si señor Si señor Y por aquí comentáis Que la tensión no es la misma Sin las apuestas Bueno es una lástima Ahora no se pueden apostar skins Pero chicos Apostar dinero en sí Se puede apostar igualmente Podéis apostar en bitcoins Podéis apostar en euros Podéis apostar en dólares Eso nos lo va a quitar Absolutamente nadie El tema es No compréis las skins Y apostad directamente el dinero Si en el fondo es lo mismo Nos comentan que era Si queréis eh Yo no incito Ojo Ojo No estoy incitando a nadie A apostar Y menos si sois menores de edad ¿Vale? Que conste Esto ya de base De base Que no vaya a ser ahora Que me metan en un marrón Pues lo que comentaba Nos había dicho Un espectador Que era Disco Doppler En el que quedaba No Getrite Yo había visto el guion bajo Y ya automáticamente Me vino a la cabeza El jugador No no es que Getrite no porque sabía Que se había muerto Que era el que estaba Con el AWP Desde mirando para CT Y desde lo han matado Desde punto Pero bueno Desde punto corta Pero no sé Y no sé que diablos Había pasado por ahí Pero sí Muy bien jugado Por parte de Del jugador francés Que al final Por poquito Sí por poquito No acabaron perdiendo La ronda Pero finalmente 15-15 Es el resultado Que tenemos Nos vamos a un Overtime En este 2-2 Veremos Quien de los dos Se lo lleva Como decía Más igualado Imposible Es el segundo Que tenemos en el torneo Si no muy mal De los que hemos Streameado Juraría que sí Creo que tuvimos El primer día Sí me suena Déjame que lo Empezando con fuerza El primer día Con un Overtime Exacto Virtus Pro contra Nip Además En Overpass Que acabó ganando Virtus Pro No sé si te acuerdas Porque Taz quería Pues ojo Porque la ronda ha empezado Esto ya está listo Tenemos el 3 contra 3 Acaba de empezar ya La ronda Y parece ser que Fryberg se lo está tomando Con bastante más potencia Para ver que se va Otro más de los jugadores Van a tener que defenderlo Todo Sixer Porque está El último El último De los jugadores Y no, no Ahora reinician Que será el 15-15 Pasará lo que pasará Perfecto Gracias 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 Me han troleado Son cosas que pasan WWP Para Enriquei Y para Kenies Por parte de Nip Por parte de Nip AWP Para Fores 4K47 Para 2 de más Y ahora Muy importante Siendo a 10K Que no pierdan Demasiadas armas En vías Y que no pierdan Dos rondas seguidas Con esas AWP Porque pueden verse Sin dinero Para comprar en la tercera Pues si Se pueden ver sin dinero Para comprar en la tercera Y he visto el 15-15 Y yo me había ido ya a muerte Yo me acabo de No te fijaste Que ponía ronda 4 No, no, no Yo vi el 15-15 Y como que normalmente Pone 0-0 Cuando ocurre eso Se cambia y pone 0-0 Al ver que era 15-15 Digo Coño Que ha empezado ya Que esto ya está listo Que esto ya estamos aquí Pues no Es esta la ronda En la que ya vemos Que están jugando Mucho más tranquilos Están jugando con mucha más calma Y tenemos los 5 integrantes Por parte de ambos equipos Así que se están tomando Con bastante relajación Y Nip Que sigue atacando Envias sigue defendiendo Vemos que tienen Les han dado Si no voy mal Viendo que tienen 4-450 Les han dado 10k Les han dado 10k Sí 10.000 Por lo que Van a ser 6 rondas 3 para cada lado Y Enviki que se encuentra el primero Y Fores que se la lleva Va a tener que entrar Disco Dopplan Disco Dopplan que se encuentra También con Happy Happy que se ha llevado Disco Dopplan Y se había llevado Freiberg Sixer que se va a cruzar Con otro más de los jugadores Le pega el tiro a Gerrida Está esperando muy bien Detrás del humo Y Enviki que cierra Ronda para Enviki Y pone el 16-15 16-15 Primera ronda para Envias Y además No han perdido Absolutamente Ningún arma Así que perfecto Para su economía Ya no van a pasarlo mal En caso de perder Esta segunda ronda Del overtime Por parte de Nip AWP de nuevo para Fores 4k47 Y ojo porque el dinero Empieza a bajar Y los que se pueden ver Un poco más pelados De pasta en la siguiente ronda Son ellos Pues si Son los que se pueden ver Con un poquitín menos de dinero Veamos Nip Que tal le acaba Yendo el ataque Y desde el punto de vista De Envy Se va a poder defender En condiciones Y se va a poder hacer La misma La verdad Que lo han hecho Bastante bien Y ojo porque como Ahora la consiga Nip Será el 16-16 Me tendré que dejar El pelo largo Y tendré que hablar Con alguna cadena De televisión Para que me saque A las 3 de la mañana Diciendo Me voy a callar Diciendo Porque aquí Cada uno tiene lo suyo Pues nada Happy mata a Freiber Fores que llega Para matar al primero Do plan para el segundo Y así que Bueno Van haciendo lo suyo Kenny es que se va a encontrar Con toda la broma Con todo el show Con todo el show business Que le van a ir cayendo Está mirando para corta Le están haciendo un poco de fake Ahora sí que le están empezando A tirar el fuego Lo van a apartar de ese punto Lo van a intentar mover para rampa Está en contra con el primero Con Gerrit Gerrit que muere por el camino Kenny es que está esperando pacientemente Consigue otra más de las kills Ojo porque ya lleva dos Quiere buscar la tercera Rápido entraba Sixer que le llega en el apoyo Va a tirar la flash Se come el tiro de Forest Y Forest que se queda contra los dos Acaba de escuchar Como le llegan por detrás Mata al primero Tiene que buscar a Sixer Sixer que se encuentra Con que tiene que resolver La ronda Cambia por la USP Y le está moviendo Le está volviendo para atrás Capaz de irse para B Pues sí Se está yendo para B Por oscuro Y la situación que está curiosa 16 a 15 Y Sixer que está yendo por larga Pues te vas a pegar Un buen viaje compañero Porque tienes que llegar Al otro lado Del mapeado Y va a empezar a plantar Con toda la calma Del mundo El señor Forest Y ojo a la NA flash Que tiró Forest Que rebotaba En esa esquina Quiero verlo en el chat A ver si A ver si Hoy me hacen Un poquito más de Más de caso Uno para uno Se dirige ya Por esa zona de medio Y veremos Si Scudge Se tiene que dejar El pelo largo O no O no Ahora lo veremos Sixer que va entrando rápido Ojo porque Forest Está por el lado derecho Y Sixer que le pega El tiro Va a poner el 17 15 Empieza a desactivar la bomba Muy bien hecho Por parte del jugador francés Y pone Otra ronda más Nip con problemas Para apagarle Al distribuidor de armas Ronda para envías Te libras Puedes quedarte Con el pelo Como lo tienes hasta ahora AWP en este caso En Nip Para disco Doplan AK47 Para tres jugadores Forest Seath Y Freiber Por parte de GetRide TechNine Y es que no puede comprar Nada más Y envías que sigue Con las etapas de WWP Un number también Que les está saliendo Perfecto a los franceses Si se está saliendo muy bien En defensa Están siendo un muro Lo están haciendo muy bien Lo están haciendo en condiciones Están consiguiendo Que nadie Se les ponga por delante Van tirando los fuegos El segundo que acaba de tirar Ahora mismo Apex para la zona de Double Doors Los jugadores que están Por la zona de medio Y luego aparte Por oscuro Y se lo están tomando Con calma Con tranquilidad Con relajación Con todo el temita Con toda la calma Con todo el tema Así que Van todavía Con ese 17-15 Envy que está jugando Muy bien Es verdad que Ni ha podido comprar No con demasiados O con demasiadas flashes Pero han podido Tener armas Por lo menos Que algo es algo Veamos como le acaba saliendo Y van entrando ya por medio Van intentando hacer La línea divisoria Veamos si entre Los jugadores de Envy Bueno entre los que van a tener Que hacer el fuego cruzado En este caso Happy por un lado Y luego Y luego El compañero en VK Pues por el otro Consiguen hacer el cierre Esa WP Por parte de Disco Doblan Que está mirando Que no entre nadie En VK Que se vea Bueno Se ha pasado de listo Asomado para el primero Lo ha conseguido matar Que Raid muere a manos de Kenny Es 3 para 3 Apex que está yendo ya por detrás Que está viendo Ya como están por esa zona Y Sixer Que va a tener que hacer el roto Desde coche Desde coche va a tener que hacerlo Muy bien Dispara Apex Intenta llevar al primero No lo consigue Forrest que le está entrando rápido Y Forrest que está siendo El más listo de la clase Por poquito Fryberg que se la devuelve 2 para 2 Y ahora esta ronda Que va a ser esencial Veamos si Kenny Es Puede matar al primero De los jugadores Que está con el AWP Salta al primero Y se la lleva Disco Doblan Que se la acaba de llevar En vuelta de regalo Y Kenny Es Que cierra con la tercera Baja ronda Para ellos Es 18 15 Y Envy Que solo tiene que conseguir Una sola ronda Consigan anotar Estas tres rondas Envias Así que Perfecto para ellos Que lo hicieron A la perfección Como comentaba Y ahora Les tocará atacar Con una única ronda Que anoten Que se llevarían El mapa Y la verdad Que La verdad Es que Muy potente En este En este En los franceses Que empiezan Si Apex Ya en el calentamiento Está suficientemente Enchufado Digámoslo así Pues Kenny Es que ha resuelto La ronda Ahí Ha hecho Lo ha hecho muy bien Se ha llevado triple kill Y ese AWP Que ha salvado Ha salvado la tarde Por decirlo Si ha salvado la tarde Bueno Ya noche ¿No? Que diablos Ya noche Pero bueno Que ha salvado la tarde Noche De Envy Lo acaba de salvar Pero bien Porque si no Se les ponía El 16 17 Ya sabemos Que en estos Overtime Es raro no ver Una ronda Por parte de uno De los equipos Así que Se suele Estar Suele ser Bastante ajustado Pero Envy Que acaba de dar Un paso al frente Y acaba de decir Que sí Que ellos también Saben jugar Si además Ya comentábamos Que empiezan Con una Una gran ventaja Es que ganar Las tres rondas Además del lado CT Del lado Terro En caso de perder Rondas Si no te arriesgas Demasiado Con esas Con ese chaleco Y con esas AWPs La economía No te castiga Tanto como En el lado Terrorista Así que es verdad Que esos 10K Entre rondas Con AWP Se te quedan Un poquito escasos Y en el lado Antiterrorista Con esas M4 Incluso también Se te pueden quedar Se te pueden quedar Un poco cortos No bueno El hecho de tener que Comprar el de Fuse Kit Que vas a comprar Kevlar casco Etcétera Pues te dificulta muchísimo Fíjate Disco plan Que va a llevar Va a llevar Solo el Kevlar Y se ha quedado En el mismo dinero Lo que quería Es un poquito menos Que él Así que ahí Ahí lo tenemos Las diferencias 18-15 Envy que tiene que conseguir Solo la primera De las rondas Ninguna más Y con eso Tienen suficiente Pues la primera flash Que le cae Chez que está esperando Pacientemente Detrás de puerta Y se pueden encontrar Una broma El humo Que van a dejar Que se disipe Y Epex que va a tirar La flash La flash que va a caer rápido Va a intentar cegar a Chez Chez que no se ciga del todo Y el humo Que vuelve a caer Para intentar frenar Esto un poquito Ojo a los dos jugadores De larga Que como les de por rushear Pueden ser graciosillos Veamos Veamos Como les va saliendo De momento 18-15 Ventaja para Envy Y Nip Que está sufriendo Está contra las cuerdas Cualquier ronda Por parte de Envy Va a ser ya Bueno ya es punto de partido Y pondría El 1-0 Bueno 1-0 no La victoria En este mejor de 1 Y vamos Que tal van entrando Se va metiendo ya para punto Chez que consigue matar al primero Que es Epex Epex que ahora mismo está siendo El que está recibiendo lo suyo Pobrecito Está recibiendo lo que le tocaba Y lo que no Van entrando para punto Van a plantar para corta No quieren tomar para nada el punto Se van a quedar simplemente desde corta Defendiendo toda la zona Y desde dentro de punto Solo uno de los jugadores Que está al lado de Cajas En este caso que es Sixer Ni se queda detrás del humo No va a piquear tampoco demasiado Lo estamos viendo Que está jugando bastante pasivo Dos jugadores por larga No tienen por qué pasarse demasiado Se queda 82 uno de los jugadores Así que van entrando Poco a poco Y NBK que ponen ya Igual un poquitín las tornas NBK que mata al segundo Happy que se había devuelto Fores con la doble kill Happy matando también a Fores En este caso lo disco doplan Y esto tiene pinta de que vamos a llegar al final Le está esperando Kenny Es pacientemente Y ronda que va a ser para NB Y pone el marcador a favor Totalmente a favor Del equipo francés 15-19 Ronda para NBAS Partido para NBAS Mapa para NBAS Y veremos este segundo mapa Este nuque Si cambian las cosas Pero de momento Un partido Muy muy igualado El de El de Nib Contra NB En este 2-2 Muy bien Por lo menos Pues nada Estaba muteado Y estaba comentando El hecho de que estaba jugando muy bien Envy Que es verdad que en la primera parte Le había costado un poquito Con un NB que sí que le estaba devolviendo Estaba devolviendo bien Las rondas Estaban llegando a 15-15 Pero en cuanto han llegado al overtime Ha sido coser y cantar Para NB Que ha conseguido las 3 primeras rondas Desde el lado antiterrorista Después las que le tocaban Desde el lado terror Que ha sido simplemente la primera Ha metido la primera y arreando Y muy bien jugado por su parte Muy bien jugado la verdad Por parte de NB Más en la parte final Que en el inicio Sí, esas últimas 4 rondas Que anotaron Como un martillo de pilón Sin fallar en ninguna Y ha sido lo que les ha dado el partido Porque desde luego Empezaron un poquito Un poquito por detrás Con esas Creo que fueron 5 o 6 rondas consecutivas De NB Sí señor Sí señor Pues que te parece Si vamos a hacer una mini pausa En cuanto empiece el siguiente partido Que va a ser el nuque Que vamos a tener entre NB Y en Vias Otro partido más Va a ser otro B o uno Y nada Volvemos en unos minutos En cuanto empiece Antes Siempre deciros Que sigáis a CL Spain por Twitter Que nos sigáis aquí En SL Barra baja CSGO Barra baja ES Para poder estar siempre Atentos Si han ganado los antiterroristas Para que podáis estar siempre atentos De cuando empiezan Los torneos Y cuando empezamos a retransmitir Y por Twitter obviamente No solo cuando empezamos a retransmitir Todos los torneos Sino también Cuando podéis jugarlos Porque hay torneos en SL Ya sabéis que podéis jugar todos vosotros Y que podemos disfrutarlos a muerte Aparte de eso Seguidnos si os parece bien Tanto a Asdrid como a mí Por redes sociales Asdrid en este caso Es Asdrid Con dos is Lo podéis seguir Tanto por Twitter Como por Twitch.tv Y en mi caso Pues por aquí Que tenéis el este Aquí Me podéis seguir En Escrito88 por Twitter Y en Spagamers Por Twitch Nos vemos en un ratito En cuanto empiece ya El Nuke Que empezará en nada En un ratito En cuanto volvamos De la pausa En nada Estamos por aquí Hasta ahora 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 Hasta ahora